Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. ¿Te quedás sin aire al momento de cantar? Hoy te daré la solución para que eso ya no suceda más. Si sentís que te quedás sin aire al momento de cantar, es porque pasa demasiado aire por tus cuerdas vocales. Para que eso no suceda, debes hacer un buen cierre cordal. No te podés perder de este video, porque aquí te voy a explicar todo detalladamente. Mi nombre es Denise y soy Vocal Coach de Argentina, provincia de San Luis, Villa Mercedes. Aquí te dejo mis redes sociales para que me sigas, para que interactuemos. Generalmente siempre subo historias brindando información, dando clases en vivo, mediante Instagram, y me encantaría que fueras parte de eso. Así que aquí te dejo mis redes sociales. Si te gustó mi canal, no olvides suscribirte y activar la campanita, ya que todas las semanas estoy subiendo unos videos increíbles que te van a ayudar un montón. Antes de continuar con el video, quiero que me dejes tu comentario y me cuentes desde qué lugar del mundo me estás viendo. La verdad es que me encantaría saber desde dónde me ves. Siempre los leo y me encanta saber desde qué parte del mundo me estás viendo. Así que no olvides dejarme tu comentario y contame, ¿desde dónde me ves? Aquí en descripción te voy a dar toda la info detallada sobre mis cursos de canto, ya que podés obtener clases de canto en vivo, podés obtener mis cursos de canto pregrabados, donde te doy una información increíble y súper exclusiva. También podés mandarme tu videíto cantando y yo te voy a dar una devolución. Aquí en descripción te dejo mi numerito de WhatsApp. Muchas gracias por tanto cariño y aquí vamos con el videíto. Si te quedás sin aire al momento de cantar y te cuesta llegar a esas estrofas largas, lo que debes hacer es un buen cierre cordal, ya que está pasando demasiado aire por tus cuerdas vocales y debemos evitar eso para que puedas llegar bien con tu aire. Un buen cierre cordal al momento de cantar se refiere a la capacidad de cerrar adecuadamente las cuerdas vocales al producir el sonido. ¿Cómo lo vas a lograr? Lo importante para que puedas realizar un buen cierre cordal es que lleves tu voz hacia tus resonadores frontales y nasales. De esta forma tus cuerdas vocales se cerrarán más y no pasará tanto aire por tus cuerdas vocales. Los resonadores frontales incluyen las cavidades ubicadas en la parte delantera de la cabeza, como los senos paranasales, los huesos frontales, los senos maxilares y la boca. Aquí te dejo un dibujo de los resonadores frontales. Los resonadores nasales están ubicados en las cavidades nasales y en los senos paranasales. Los resonadores frontales y nasales te ayudarán muy mucho al momento de cantar, ya que te ayudarán a amplificar tu voz, a mejorar la calidad del sonido producido por las cuerdas vocales y podrás lograr un excelente cierre cordal. Así que recordá, es muy importante que lleves tu voz hacia los resonadores frontales y nasales para que haya un excelente cierre cordal. De esa forma evitarás quedarte sin aire al momento de cantar. Ahora te daré dos ejercicios increíbles que te ayudarán a lograr un excelente cierre cordal. ¡Aquí vamos y mucha suerte! 1. Ejercicios en la máscara. Cantar vocales como la I y la E tienden a resonar más en la máscara facial. Concéntrate en sentir las vibraciones en la parte delantera de la cara. El ejercicio es el siguiente. Trata de hacer el siguiente ejercicio. Intenta cantar la I y la E sonriendo. De esa forma vas a poder redirigir tu voz hacia tus resonadores frontales. Aquí vamos y mucha suerte. 1. 2. 3. Va. I, E, I, E I, E, I, E I-EE, 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 sonriendo, I-EE, 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 I, E, I, I, Say I Sonreímos Seguimos Bajamos Dós I, E, I, E I, E, I, E I, E, I, E I, E, I, E Seguimos Sonreí I, E, I, E 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 I, 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 E, I, E I, I, E, I, E Ya que con este ejercicio lograrás hacer un excelente cierre cordal y podrás llevar tu voz hacia los resonadores nasales. Vas a hacer lo siguiente, escuchá. La idea es que dejes caer tu mandíbula, pero no olvides la sonrisa. Aquí vamos y mucha suerte. Un, dos, tres, va. Gá, 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 gá. ¡Suscríbete! Seguimos. 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 Bajamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡El último! ¡Excelente! Seguramente te salió increíble. Aquí te dejo el link de cómo respirar al cantar. Te va a ayudar un montón a poder realizar todo este tipo de ejercicios. Tu voz tiene que viajar hacia los resonadores y para eso se necesita una excelente respiración. Es por eso que aquí te dejo el videíto de cómo respirar al cantar. También te lo voy a dejar aquí en descripción para que puedas ir a ver el link. No olvides seguirme en mis redes sociales ya que todas las semanas estoy subiendo historias, anunciando mis vivos en Instagram, en YouTube y no quiero que te los pierdas para que así te puedas sacar todas tus dudas acerca del canto. Si te gustó mi canal no olvides suscribirte y activar la campanita ya que todas las semanas estoy subiendo dos o tres videítos increíbles para que puedas mejorar al momento de cantar. Contame desde qué parte me ves. A mí me interesa muchísimo saber desde dónde me estás viendo. Gracias, gracias por tanto cariño. Espero que este video te haya servido. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.